Quise volar Alguna huella, una señal Hacer mi sueño realidad Poder amar Solo otra vez No sé vivir sola otra vez Sin amor Quiero saber Cómo es que siente una mujer Mi corazón no aguanta más La soledad Solo otra vez No sé vivir Solo otra vez Sin amor Solo otra vez Estoy aquí sola otra vez Sin amor No sé... No sé... No sé... Quise volar No sé vivir Solo otra vez Solo otra vez Sin amor No sé... 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 Gracias por ver el video.